La entrevista Señores, Criptomanía App, Criptomanía.com, busca los sitios en la web de Criptomanía y el que a buen árbol se arrima a buena sombra le cobija. Ya sabes, es irreversible, el mundo digital y los negocios digitales te permitirían a ti vivir como quieras siendo tu propio jefe. Busca la mejor asesoría y el mejor acompañamiento de los profesionales de Criptomanía. Bueno, atención, atención, no quiero quedarme rememorando el acto de mentiras y de insultos a la verdad y a la razón de este lunes solo con el nombramiento de Alex App y lo que a nuestro juicio realmente trae de trasfondo. La verdad que la cachetada que dieron al pueblo trabajador venezolano con ese aumento pírrico que al final es mucho más doloroso para jubilados y pensionados, tal cual se desprende de las declaraciones dadas ahora en esta fecha por la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez, es digno de toda nuestra atención. Primero, bueno, en Neve TV Online han publicado la reacción de la plataforma unitaria. Los aumentos miserables e insuficientes de bonos son una burla a los trabajadores. La plataforma unitaria democrática afirmó que los aumentos de bonos por parte del régimen son una burla. No hay un verdadero intento de recuperación económica. Los anuncios de aumentos miserables e insuficientes de bonos y cesta tickets son una burla a los trabajadores públicos, indicó el bloque opositor en un comunicado publicado en la plataforma X. Para la plataforma unitaria, el verdadero ajuste económico y la recuperación de la economía pasan por el cambio político en Venezuela porque considera que Maduro no solo destruyó el salario, sino también la economía entera del país. Así pues, el mundo político opositor agrupado en la plataforma unitaria reaccionaba a este tema del día de ayer. Los alacranes, es decir, aquellos que se dicen opositores y que están en esa que yo llamo mal parida o mal nacida porque nace de la trampa del fraude a finales de 2020, Asamblea Nacional, dirigida por Jorge Rodríguez. Me refiero, ¿por quién es alacranes? A los tipos que se dicen son de AD, de COPEI, etc. A los sumos hoy dijeron que esperaban un aumento lineal a 100 dólares de los ingresos de los trabajadores. Pero no los vi desgarrándose por la recuperación del salario, que la desalarización de los ingresos de la familia venezolana es uno de los crímenes más grandes. ¿Por qué? Porque pesan. ¿Y por qué pesan? Porque tienen que ver con el cálculo de prestaciones, de jubilaciones, de vacaciones, etc. Y eso es mucha plata para quien desde el gobierno está pensando que la plata es para robársela, como la han pensado desde el gobierno tiránico de Nicolás Maduro y desde hace muchísimo tiempo. A las pruebas podemos remitirnos. Gremio Docente, Gremio Docente, venga. En la plataforma X la cuenta de Gremio Docente nos señala, Así quedaron los trabajadores activos, jubilados y pensionados. Escuchemos que son 70 para los pensionados y 25 dólares con el bono de protección. Para los jubilados será de 70 y para los pensionados será de 25 dólares el aumento. Dale por favor, play. Escuchemos. Ahora bien, este ingreso integral indexado mínimo para los trabajadores, ningún trabajador va a percibir menos de 100 dólares, el equivalente a 100 dólares. También tiene su expresión para los jubilados, que pasa a ser ahora a 70 dólares, porque representa el 70% de ese ingreso mínimo integral indexado. Y para los pensionados, que son ya más de 5.500.000 pensionados, tiene Venezuela. Y hay que decirlo, financiado absolutamente por los ingresos del Estado venezolano. Porque de alguna manera el bloqueo perturbó, el bloqueo económico perturbó las relaciones laborales. Ahora, esos pensionados ya van a llegar al equivalente a 25 dólares y acompañados de políticas, de bonos, de protección social de patria, superarán los 30 dólares. Stop, 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 stop. Primero pasa por alto la insensible vicepresidente de la dictadura el hecho de que jubilados y pensionados es hablar de viejitos y viejitas, para ponerlo en términos criollísimos, que tienen especialísimas necesidades de alimentación y sobre todo especialísimas necesidades de atención a su salud, es decir, de acceso a medicinas. Si tienen menos del equivalente, a mí no me gusta emplear esta palabra, ¿no? Pero la voy a decir al estilo maracucho, mardita palabra, equivalente a 100 dólares, porque no es que ni siquiera tienen la valentía de decir que van a pagar en moneda dura, en divisa estadounidense. 100 dólares, no, el equivalente a 100 dólares es insuficiente, dado que ya veremos cuál es el valor actual de la canasta básica para el sostén de una familia de cuatro integrantes, ¿no? Entonces, le pasa por alto al hecho de que de 2022 a 2023, al cierre de 2023, lo que era equivalente a 100 dólares, por ejemplo, quedó equivalente a nada. ¿Por qué? Porque hubo más de 105% de depreciación del Bolívar frente al dólar el año pasado. Y la proyección de este año, se los repito, ayer se los había mencionado, es que de 35% pasa a más de 70%, es decir, una depreciación, de nuevo, de más del 100%, lo cual equivaldría a que le han aumentado absolutamente nada. ¡Nada! ¿Cómo quedan los jubilados y los pensionados? Es que no quieren a su madre, no quieren a sus abuelos. Son unos desmadrados llevados por la corrupción moral, que es el espíritu de la corrupción financiera. No pagar, pero además ha cometido un insulto tremendo. Decir que las jubilaciones y las pensiones son financiadas por el Estado. O sea, ustedes se robaron los aportes de los trabajadores. ¿Por qué? Porque que yo sepa, las pensiones son justamente el reflejo de los aportes. ¿Durante cuántos años, Elvis? ¿Ah? ¿Durante cuántos años? Elvis, te estoy preguntando. ¿Durante cuántos años? Dígelo usted, con exactitud. ¿Durante toda la vida de trabajo, lo que te quitaban por el Seguro Social? ¡Ah, se lo robaron! Y ahora le vas a meter de paso a tus principales víctimas el puñal de decir que le das menos del equivalente a 100 dólares y de paso es un regalo tuyo y de tu gobierno. No vayan al carrizo. Eso ha sido una bofetada impresentable, la verdad. Vamos a ver Infobae en pantalla. Son tan amables. Infobae en pantalla. De inmediato. Nos coloca a full pantalla. Venga. Una familia venezolana necesita, según Infobae, bueno, según Encenda, ya vamos a ver de qué se trata, 155 salarios mínimos, que quedó en menos de 3 dólares, ¿no? Para costear la canasta básica de alimentos, que cuesta menos que la canasta básica, que es la referida en el artículo 91 de la Constitución, como la que por lo menos debe ser el parangón para el salario mínimo integral de un trabajador. Una familia venezolana de 5 personas necesita 155,5 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria familiar, cuyo valor en diciembre fue de 531,95 dólares. Y aquí tenemos, me envió más temprano el cuadro del CENDAS de la Federación Venezolana de Maestros, Elner García, a mi WhatsApp y lo comparto con ustedes. Ya vamos a ver, ahí está el cuadro que hoy publica para mayor drama en la comprensión de la bofetada que acaban de dar con este tema. Ustedes saben, para jubilados y pensionados, el aumento fue del 5%, pero qué rol y trancos de desgraciados, ¿no? Aquí tenemos calasta alimentaria familiar, diciembre, 2023, es 531,95 dólares. La canasta alimentaria familiar de diciembre, conformada por 60 productos, tuvo un precio de 531,95 dólares, equivalente a 20.214 bolívares. ¿Y cuánto es que es el salario ahorita? 130, ¿no? Casi 70 meses sin ajuste. Bueno, los bonos son a quien ellos les dé la gana y como a ellos les dé la gana, aumentó 4,7%, 899,57 bolívares con respecto al precio de la canasta de noviembre. Y ahí tienen ustedes, ¿ah? Para adquirir la canasta se requerirían 155,5 salarios mínimos. Diariamente 673 y 130 es el salario, que es cosa distinta a los bonos. Y hay más datos ahí, busquen ustedes en la cuenta del SINDAS de la Federación Venezolana de Maestros la realidad sobre alimentos particularmente, porque esto es de alimentos, la canasta básica ampliada tiene un valor superior. ¿Ah? Y los viejitos, que son los que más requerimiento tienen de cuidado en alimentación y medicina, me imagino yo, que se mueran o que se coman las promesas nunca cumplidas por parte de quienes se robaron la riqueza del país. ¿Ah? Vamos a tal cual. Vean esto. Esto contrasta con la sarta de mentiras dichas por Nicolás Maduro en la víspera en la Asamblea Nacional. Inseguridad alimentaria severa creció en 2023 y afecta casi a la mitad de los venezolanos, la inseguridad alimentaria, porque ayer hasta Castro Soteldo decía hay más yuca, hay más leche, hay más carne, hay más queso, hay más maíz, hay más de todo. ¿Dónde? Serán en la casa de ellos, grandes hipotes. Los más afectados por la inseguridad alimentaria son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. La desnutrición en menores de 5 años afecta a 1,4 millones. Repito, desnutrición en menores de 5 años afectando a 1,4 millones. La mayoría de las personas de la tercera edad solo reciben 3 dólares de pensión que no les alcanza para cubrir las necesidades básicas. Genera alarma el aumento de la población que intercambia sexo por alimentos. Qué lindo, ¿no? Solo en socialismo, solo en socialismo. Vámonos a informativo docente, la cuenta de X de informativo docente, si son tan amables. Venga. Informativo docente, una cuenta que también me he encontrado en la pesca diaria. ¿Quiénes son los de informativo docente, mi querido Enler? Vamos a ver quiénes son. Docentes, contrato colectivo, salario digno, pagos, ministerio popular para la educación, reivindicaciones laborales, derechos humanos, educación, dignidad, informativo docente, una de las cuentas para llevar a detalle el monitoreo de lo que está ocurriendo, en este caso con los docentes. Trajimos de aquí uno de los testimonios recogidos en la protesta de este lunes 15 de enero. Escuchen, escuchen por favor. Adelante. No pueden seguir las centrales y federaciones engañando a los trabajadores de Venezuela. Basta ya de mesas de diálogo que no le traen ningún beneficio a los trabajadores. Hay que construir la huelga general, pues sí, todo rumbo a la huelga general nacional, porque basta ya de que sigan haciendo dinero con nuestro futuro, con el de nuestros hijos, con el de nuestros viejitos. Todos a construir la huelga nacional, la huelga general, para que así se sienten las bases de un salario de verdad que cumpla con el costo de la carata alimentaria, que hoy mínimo representan 600 dólares, el abrupto que cometieron unos diputados de un partido ofreciendo 100 dólares, es lo que dan ellos de propina cuando van para algún restaurante. El trabajador venezolano mínimo quiere 600 dólares que cuesta la canata alimentaria. Mínimo. Y aquel que hable de huelga general y aquel que asuce a los demás a seguir en la protesta, óiganme, son días muy complicados los que se viven en nuestra amada nación. ha sido a la interpretación que compartí con ustedes al comienzo del programa, estaría en grave riesgo. Pero es momento de grandes decisiones, obviamente. Es momento de temple. Es momento de mostrar el coraje, la naturaleza de un pueblo aguerrido, como es el pueblo venezolano. Pensarán muchos quien, como el activista, además denuncia que hay esquiroles en la protesta, que hay quienes se prestan a un plan para seguir perdiendo el tiempo sin que se ponga coto al asunto. Ahora, digo, son delicados los momentos porque si quieres me bajas la música, me bajas la música en fade out, no tan de sopetón. Recuerden que venimos de un año 2023 en el que en silencio y con mucha inteligencia perdónenme la sorna, el señor presidente con gran éxito desmontó cuatro intentos de magnicidio o y quien puede estar haciendo llamados así como una huelga general pronto podría estar como el que puede lo más inventar cuatro magnicidios, puede lo menos inventarles pedientes que de eso tienen doctorado estos delincuentes a quienes injusticia reclaman, metidos en los planes de más presos, más torturas. Es cierto, hay que decir las cosas como son porque por los hechos los conocemos. ¿Qué va a pasar? Pues pasará lo que tendrá que pasar, ¿no? Solo Dios lo sabrá porque uno no tiene la bolita mágica, pero de que la gente está harta, la gente está harta y de que hay una nueva inspiración, hay una nueva inspiración. Así que no hay que perderle el ojo a la jugada. Luego de la pausa más de la entrevista, no se muevan de ahí. La entrevista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!